En menos de 20 minutos, un grupo de ocho detenidos que estaban en la estación de policía de Copacabana se fugaron pero fueron recapturados en medio de un operativo que requirió la intervención del ejército. Héctor Monsalve Restrepo, alcalde municipal, explicó que en el municipio había 14 personas detenidas y que sobre las 8 y 20 pm de este lunes, un grupo de ocho de ellos emprendió la fuga. Los detenidos dañaron algunas rejas y saltaron por un muro ubicado en la parte de atrás de la estación, que está ubicada en pleno parque principal. En redes sociales se difundieron varios videos de los momentos de detención que vivieron los vecinos. En uno de ellos se ve como dos jóvenes saltan por un muro y caminan sobre la terraza del apartamento, mientras otros intentan esconderse en un solar. El rumor de que había un robo masivo se regó como pólvora por el pueblo, pero el alcalde Monsalve desmintió esa versión y explicó que en menos de 20 minutos se logró la recaptura de todos los fugados. Hubo una reacción inmediata de la policía que en menos de 10 minutos hizo un cerco de una manzana completa y logró capturarlos a todos otra vez. Hubo helicóptero de la policía y el general Elías El Camacho, comandante metropolitano, desplegó un operativo con más de 350 hombres. El ejército llegó también en cuestión de minutos. El general Camacho indicó que la estación está ubicada en una vivienda antigua acondicionada. Ellos lograron zafar los seguros de la reja, pero no lograron pasar más allá de la misma cuadra. Monsalve reportó que dos hombres, señalados de ser los autores intelectuales de la fuga, ya fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad. Aunque hubo algunos disparos, el mandatario reportó que no hubo heridos. Mi mensaje a la gente de Copacabana es que podemos dormir tranquilos. Estas personas fueron controladas y el orden público ya fue reestablecido, indicó el alcalde. Seis de los capturados fueron regresados a las celdas donde se reforzó la vigilancia y a los ocho se les imputará el delito de fuga de presos, reportaron fuentes policiales.